Es 0 Sí, vamos a ver Esta, que es muy fácil ¿Qué hago? ¿Me la como con papas? No, no Bueno, aquí falta el término independiente ¿Vale? El número ¿Qué puedo hacer si falta el número? ¿Pone el número 0? ¿Sí? ¿Pone el número que falta 0? ¿Y eso es porque te las aprendes de memoria? No Factor común ¿Cuál es el factor común de 3X cuadrado y 12X? X Tiene otro más, pero A nosotros no nos interesa X Entonces esto lo puedo escribir como X por 3X menos 12 Lo voy a borrar cuando termine ¿Te aviso? Quédate bien La ropa tiene que hacer tú ¿Está bien ya, no? Sí ¿Te ha quedado, no? Bueno Y ahora, para que una multiplicación sea 0, ¿qué tiene que pasar? Tú miras 3 por 4 2 3 por 0 0 0 0 por 4 O 0 por 0 0 Que alguno de los dos factores sea 0 Es decir, para que esto sea 0 puede ocurrir que X sea 0 O que 3X menos 12 sea 0 O que 3X menos 12 sea 0 Esto ya es una solución Le digo Es una ocasión de primer grado Esta es una solución Y es una ocasión de primer grado Muy bien Paso el 12 que está restando, paso sumando Y el 3 que está multiplicando, paso dividiendo Míralo Cuando lo hayas mirado bien Le dice A vos robás Es que así Te esfuerzas Porque se te quede la cabeza Este Este es un ejemplo de ecuación de segundo grado Que le falta hacer Es decir, el término independiente ¿Lo estás memorizando? No es memorizar A ver, sí es memorizar parte Perdón Es 1 saca factor común Y 2 igual a 0 1 A ver 1 saca factor común 2 igual a 0 2 igual a 0 Una solución es 0 Y la otra es una ecuación de primer grado Fácil, fácil, fácil Y ahora Conseguimos a la persona Bueno, vale la ecuación que está hecho bien No Esto lo va a hacer como 3 millones de veces De aquí a que termine el vasillerato ¿Vale? Fíjese, aprendetelo Bien ¿Cómo era verdad que en esa de lluvia de estrellas? ¿Cómo es? Dentro de ti hay una estrella Como de reganta Martina Suárez Si lo deseas brillará Si lo deseas brillará Todos estos son masculinos, ¿no? ¿El qué? Todos estos son masculinos ¿El qué? A ver ¿Qué? No ¿A ver? Y aquí tengo que poner ¿Qué? Mira, cuando haga la racín ¿Sí? La lámpara aquí Yo lo puedo poner Uno en otra línea Otro 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 en otra línea Dentro de ti hay un estrella Oye, que no he parado la grabación Vale Tengo que poner